¿Qué escribir en la Biblia o qué notas tomar? Si tú lo que estás buscando es hacer un estudio completo de los pasajes que estás leyendo, pudieras utilizar una Biblia de estudio como esta, ver las notas y explicaciones que tiene esta Biblia y luego escribir un poco en tu Biblia. Segundo, podemos utilizar Enduring Word en español, buscar el libro que estamos leyendo, el capítulo e irnos a los versículos que estamos leyendo también y así podemos leer, leer y empezar a escribir todo aquello que nos estaba impactando, lo que no sabíamos, todas las respuestas que estamos consiguiendo a nuestras preguntas y por supuesto, lo que el Espíritu Santo nos vaya guiando según nuestro propio entendimiento. Cada uno escribirá sus notas a su manera, dependiendo para qué lo va a utilizar, quizás para estudio personal propio va a escribir poquito o si es para enseñar, predicar, va a escribir mucho. También si no entendemos alguna palabra, la podemos buscar en el diccionario y escribir su definición.